Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 31 de mayo la iglesia celebra la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel En ella entonó este precioso magnífica Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre En este día recordamos una hermosa historia María salvó mi vida Durante las altas misiones predicadas En la ciudad de Mateo Grosso Siempre estacionaba junto a la iglesia Un campero bastante viejo En cuyo parachoques se leía Nuestra Señora salvó mi vida El letrero era extraño Llevado por la curiosidad Un día le pregunté al propietario El significado de aquella frase Y me contó Fue un milagro que recibí Al escapar de morir asfixiado Había entrado en un pequeño depósito Al lado de mi casa Donde guardaba cosas del carro Latas de aceite, petróleo Piezas averiadas De repente se prendió fuego En una de aquellas latas En la prisa y el afán Por apagar el fuego Me quemé las manos Y los brazos Al no conseguirlo Intenté salir del depósito Pero la puerta no se quería abrir La humedad que se formó allá adentro Tuvo que haber hecho presión Dificultando la apertura de la puerta Condenado a morir allí Ahogado por el humo Alcanzado por el fuego Clamé a Nuestra Señora En ese mismo instante Como por encanto Se abrió sola la puerta Y caía en el umbral sin sentido En ese momento Los familiares cayeron en cuenta De lo sucedido Y corrieron a socorrerme Mostrando en las manos Y en el rostro Las huellas indelebles De las quemaduras Concluyó la emocionante narración Lleno de gratitud Vivo proclamando La gracia inmensa Que recibí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.